Muy buenas tardes a todos. Como coordinador de los webinars de la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG, quiero darles la bienvenida a la quinta y última sesión del ciclo de charlas técnicas que se desarrollan bajo el lema Compartir Experiencias, Ampliar las Miradas. Estas conferencias se vienen desarrollando en el transcurso de este año y continuarán el próximo año como preparación para el Congreso de Exploración y Desarrollo que tendrá lugar en el 2022. Teniendo en cuenta los desafíos que nos imponen las circunstancias actuales, la Comisión ha impulsado este ciclo de encuentros virtuales con el fin de crear un canal que permita la difusión y el intercambio de conocimientos, con un enfoque multidisciplinario y que se constituya como un medio de comunicación eficaz entre colegas de las diferentes disciplinas que integran las geosciencias y también para todos aquellos interesados de profesiones afines a la industria. El grupo de trabajo que organiza este ciclo está conformado por Cristina Mazalit, Patricio Malone, Pablo Giampaoli y quien les habla. Agradecemos al IAPG por todo el apoyo prestado para hacer posible este ciclo, facilitando el espacio y los medios tecnológicos. Este es el quinto webinar. El primero fue sobre el offshore argentino, el segundo sobre desarrollo de yacimientos con los casos del EOR en el Tordillo y los reservorios TAIC de Campo Indio. El tercer webinar fue sobre aspectos regionales de la formación vaca muerta, como geomorfología y caracterización sísmica de reservorios no convencionales. Y el cuarto trató sobre sismo-estratigrafía con los casos del terciario en el sector foino de la cuenca austral y del grupo CUF. Como verán, son todas temáticas distintas, ya que este es un ciclo multidisciplinario. Hoy, bajo el título Aspectos regionales de vaca muerta 2, estratigrafía y geoquímica regional, tengo el agrado de presentar al geólogo Ignacio Brizón, de YPF, que nos presentará el trabajo titulado Patrones Geoquímicos Orgánicos en la Formación Vaca Muerta. A continuación, en segundo término, el geólogo Germán Otarán, de la Universidad Nacional del Sur y de GCS Argentina, nos presentará su trabajo titulado Estratigrafía de Alta Resolución en la Formación Vaca Muerta, implicancias para la exploración y desarrollo no convencional. En nombre de la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG, quiero agradecerles a los oradores su excelente predisposición para participar en este evento y por el tiempo y esfuerzo que han dedicado en preparar sus exposiciones. Las presentaciones tendrán una duración de 25 minutos cada una. Al término de las mismas, dispondremos de un intervalo de tiempo para responder preguntas y abrir el debate. Las preguntas o comentarios pueden ser formulados por escrito en el panel de chat de preguntas y respuestas que está a la derecha. En cualquier momento durante las presentaciones, pero serán contestadas al final de la segunda presentación. Aclaro que las preguntas también se pueden hacer en inglés. Esperamos que estas contribuciones les resulten enriquecedoras y que las disfruten mucho. Seguimos ahora con la exposición de Germano Tarán, de la Universidad Nacional del Sur y de GCS Argentina, que nos presentará su trabajo titulado Estratigrafía de Alta Resolución en la Formación Vaca Muerta, implicancias para la exploración y desarrollo no convencional. Germán es licenciado en ciencias geológicas y doctor en geología, egresado de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca. Realizó su tesis doctoral con una beca cofinanciada entre el CONICET y la empresa GCS Argentina, con el tema Sedimentología y análisis de facies de la Formación Vaca Muerta, Titoñano-Balanginiano-Cuenca Neuquina, el rol de los flujos de fango en la depositación de espesas sucesiones de litita, bajo la dirección del doctor Carlos Zavala. En el año 2019, realizó una pasantía en la Universidad de Indiana, Estados Unidos, donde fue invitado por el doctor Durgen Schieber a realizar estudios de investigación en sedimentología de G. Actualmente Germán se desempeña como asistente de docencia de sedimentología de la UNS, participa activamente en proyectos de investigación y servicios de consultoría de la empresa GCS Argentina a empresas operadoras locales y del exterior. Su campo de investigación está enfocado en análisis sedimentológico y estratigráfico de sucesiones de grano fino, con un énfasis en especial en análisis de los procesos depositacionales y diagenéticos que controlan la variabilidad en el contenido orgánico y heterogeneidad litológica de los reservorios. Todo tuyo Germán. Bueno, muchas gracias Marco. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy compartiendo la pantalla. Muy bien. Bueno, en el día de hoy vamos a introducir algunos de los resultados de estudios sedimentológicos y estratigráficos que hemos desarrollado en Vaca Muerta durante los últimos seis años, en la empresa GCS Argentina. Principalmente, bueno, vamos a presentar resultados de estudios de Estudios Corona, si bien también vamos a presentar algunos ejemplos de Estudios de Aferramiento. Antes de empezar, vamos a resumir rápidamente los contenidos de la presentación. En la primera parte vamos a hacer una introducción rápida a lo que son los reservorios SHADE para luego adentrarnos en lo que es el sistema Vaca Muerta-Quintuco y presentaremos en detalle el intervalo estratigráfico estudiado. El objetivo, bueno, es predecir, a partir de la cinematografía, la estratigrafía, la variabilidad espacial y vertical que tienen estos reservorios y acotar los intervalos con mayor potencial no convencional. Luego, en la segunda parte vamos a presentar los resultados del análisis de FACES y las implicancias de los procesos de transporte, acumulación y diagénesis justamente en la representación de asociaciones de FACES y diferentes ambientes depositacionales dentro del sistema Vaca Muerta-Quintuco. En la tercera parte vamos a presentar los resultados de los estudios de fotografía cerebruncial y cómo, digamos, las FACES se apilan verticalmente, respetando siempre un cierto patrón de simplicidad. Finalmente, sobre el final vamos a mencionar algunas perspectivas exploratorias y, bueno, las implicancias de los estudios sedimentológicos y fotografía para lo que es el desarrollo de los reservorios shale. Muy bien, como la mayoría de ustedes deben saber, para que exista un reservorio shale se deben cumplir diferentes requisitos. En primer lugar, debemos tener justamente una roca madre con elevado contenido de hidrocarburos remanente que no haya sido expulsado a los reservorios convencionales o en su defecto a la superficie. Por otro lado, esa roca madre debe tener poder de conductividad, es decir, debe permitir recuperar los hidrocarburos retenidos a partir de la estimulación hidráulica. Y finalmente necesitamos energía, justamente buscamos place que estén sobrepresionados. En gran parte esto depende de las propiedades de la roca madre. Bueno, Ignacio hizo una revisión importante acerca de las propiedades orgánicas, la heterogeneidad litológica del reservorio y las propiedades geomecánicas. Bien sabemos que vaca muerta cumple satisfactoriamente con todas ellas y es por ello que hoy en día es uno de los reservorios más importantes de Sudamérica. Justamente el play vaca muerta es parte de lo que estratégicamente se conoce como sistema vaca muerta quintuco, que es un sistema depositacional mixto, silicoclástico carbonático, desarrollado entre el jurásico tardío y el jurásico temprano, perdón, entre el jurásico tardío y el creptásico temprano, el cual, como se puede ver en esta línea cígnica regional, se compone por una línea, digamos, una serie de formas subácuas que progradan desde el sur o sureste hacia el norte o noroeste. Este estudio fue, digamos, esta línea cígnica regional que abarca, digamos, grandes áreas de la cuenca, fue presentada por primera vez en el Conexplo de 2014 y luego fue motivo de dos libros publicados por el IAPG en el 2016 y en el 2018. Algo importante de esto es que se reconoce, digamos, un aumento progresivo en el ángulo de instalación de las tinoformas desde las secuencias inferiores a las superiores conforme prograda el sistema. Asimismo, digamos, en base a la respuesta de los reflectores sísmicos, el sistema ha sido dividido en seis unidades sísmicas que se denominan U1 a U6. Particularmente, el intervalo estratigráfico estudiado se ubica principalmente en lo que son la unidad 1 y la unidad 2, aunque también tenemos, digamos, algunos registros de lo que vienen a ser la unidad 4 y la unidad 5. Algo importante que no mencioné anteriormente es que las clinoformas justamente se componen por tres zonas principales, una zona proximal o zona de top set, de bajo gradiente, una zona media de alta pendiente o zona de force, y una zona distal o de baja pendiente correspondiente a la zona de bottom set. Justamente la mayoría de los intervalos estudiados corresponden a lo que es el bottom set, salvo el intervalo de la unidad 4 que se ubica en zonas de force y el intervalo de la unidad 5 que se encuentra en lo que podría ser un top set. Bueno, como muchos sabrán, digamos, históricamente la acumulación de rocas de grano fino, enriquecidas en materia orgánica, fue históricamente relacionada a procesos de decantación, es decir, a una decantación continua e interrumpida de materiales finos en ambientes de baja energía caracterizados por fondos anóxicos, los cuales, bueno, resultarían óptimos para la acumulación y preservación de la materia orgánica. En Balca Muerta en particular, el modelo este fue utilizado durante muchos años, pero bueno, sin embargo, estudios recientes muestran que existen evidencias que dicen que justamente los flujos de fango habrían sido importantes justamente en el retrabajo y la transferencia de fango desde sectores más bien proximales hacia sectores internos. Por lo general, esto se reconoce por la presencia de superficies erosivas y, asimismo, estructuras que indican procesos de tracción. Por otro lado, es muy común cuando encontramos, digamos, diferentes mitologías, frecuentemente en niveles de tobas, es muy común encontrar una variada e importante cantidad de trazas fósiles y, asimismo, en fases, digamos, más finas, es muy común la presencia de criptobioturbación relacionada justamente a la actividad de medio fauna de Antonio, lo cual nos está hablando de que las condiciones del fondo en muchos casos no eran completamente anóxicas, sino que permitían justamente la proliferación de fauna o medio fauna de Antonio. Entrando en lo que fue el análisis de fases, se reconocieron un total de 12 fases sedimentarias que se agrupan en cuatro grupos principales de fases. Por un lado están las fases angolíticas, por otro lado están las fases mixtas. Cuando nos referimos a este grupo estamos hablando de fases híbridas que están, digamos, integradas por componentes silicoclásticos y componentes carbonáticos. Después tenemos fases puramente carbonáticas y finalmente fases volcaniclanas. Predominan las fases mixtas y las fases angolíticas con un 40 y un 35% respectivamente. Las fases son referidas con códigos de fases que hacen referencia a la litología, tamaño de grano, estructuras sedimentarias presentes y asimismo en cuanto a la composición. Aquí vemos un detalle de una de las coronas estudiadas en donde se ve, digamos, el detalle en lo que fue el análisis de fases. Para que tengan una referencia, aquí se ve una escala de un metro y fíjense la variabilidad interna que se reconoce en cuanto al apelamiento vertical de la fases. Aquí vemos un cuadro de las fases fangolíticas y las fases mixtas con ejemplos respectivos de las coronas donde, bueno, las fases fangolíticas por un lado se relacionan a corrientes de fondo caractivas que generan depósitos finalmente laminados, frecuentemente con evidencias de fruncaciones internas entre las láminas y asimismo presencia de lax de piritas relacionados a eventos de erosión. También es común la presencia de fases homogenizadas, posiblemente debido a una homogenización por acción de la megafauna bentónica que justamente produce una completa, digamos, obliteración de la fábrica primaria. Y por otro lado, también son frecuentes las fases relacionadas a deslizamientos gravitacionales asociados a zonas de alta pendientes y zonas de force instables. En tanto, las fases mixtas se relacionan más bien a flujos gravitativos de sedimentos que generan justamente capas con bases erosivas internamente gradadas y es muy común que presenten detrito bioclástico hacia la base de las cabas. Justamente el origen de estas fases se relaciona más bien a flujos gravitativos de sedimentos que posiblemente hayan sido inducidos por acción de olas o bien acción de corrientes en zonas proximales del sistema y habrían permitido retransferir justamente importante cantidad de fango, materia orgánica, de tipo bioclástico desde zonas proximales hacia zonas más internas. Aquí tenemos ejemplos de las fases de los carbonatos por un lado, las fases volcániclásticas por el otro, los carbonatos por un lado se relacionan a eventos de tormenta y fases digamos típicas de tempestitas, por otro lado también tenemos fases relacionadas a lo que vendrían a ser actividad microbiana en la columna de agua, fases de distos microbianos y asimismo se reconocen fases diagenéticas relacionados a la precipitación de cementos durante la hidagénesis temprana, en este caso se trata de compresiones y asimismo niveles cementados por carbonato. Las fases volcániclásticas se agrupan en dos digamos fases principales, todas gruesas gradadas y todas esquinas masivas argilizadas, frecuentemente referidas como bentonitas, las cuales llamativamente suelen presentar una gran diversidad de trazas fósiles, principalmente pequignus, planelites, calacinoides también es común, lo cual nos está hablando justamente que muchas veces no reconocemos trazas en los intervalos pangolíticos, no porque no existan, sino porque muchas veces digamos la homogeneidad, la mitología dificulta justamente el reconocimiento de las trazas fósiles. El origen de esta fase se relaciona principalmente a procesos de decantación a partir de climas de ceniza, aunque en algunos casos se reconocen evidencias de estructuras peractivas y asimismo hay estructuras que indican procesos de acción de decantación que justamente sugieren una digamos un origen a partir de flujos gravitativos de sedimentos. Aquí vemos algunos ejemplos de fragmentos de humicita relacionados justamente a una decantación a partir de climas de ceniza. Particularmente las concreciones son importantes justamente para entender digamos las variaciones en la tasa de sedimentación y asimismo las condiciones del fondo. Se trata de precipitados químicos que se generan en la diagénesis temprana próxima a la interfaz agua-segmento y justamente los precipitados estos rellenan los espacios porales del sedimento sin afectar significativamente a la fábrica primaria. Justamente el desarrollo de las concreciones requiere periodos de muy baja tasa de sedimentación o bien periodos de pausa en la sedimentación y asimismo fondos enriquecidos en materia orgánica. Justamente la alteración de la materia orgánica por acción microbiana es la que genera la principal fuente de carbonato para la precipitación de los sementos de acné. Debido a que su origen ocurre durante la diagénesis temprana justamente estos cuerpos presentan un grado de compactación diferencial respecto a los depósitos pangolíticos adyacentes que no se encuentran cementados como es el caso de los intervalos con concreciones. Es por ello que digamos las concreciones proveen digamos un registro excepcional de lo que es la fábrica primaria de los depósitos. Aquí vemos un ejemplo de la sección basal de vaca muerta en una localidad ubicada en sectores internos de la cuenca en arroyo Mulichinco en donde tenemos un promedio de 4% de TOC y picos máximos de hasta prácticamente 8%. Justamente cuando encontramos estos intervalos tenemos que pensar en bajas tasas de sedimentación y asimismo depósitos enriquecidos posiblemente enriquecidos en materia orgánica. Aquí vemos un ejemplo de lo que son las fábricas en el interior de las concreciones. Vemos diferentes agregados de fango que inicialmente creemos que eran ricos en agua. En este caso son dos tipos diferentes, peles fecales por un lado y por otro lado intraclastos y en los espacios intersticiales entre estos granos tenemos el cemento biagenético. Justamente el tamaño de estos agregados de fango es tamaño arena, lo cual nos está hablando acerca de los procesos de transporte y sedimentación. O sea, existen flujos capaces de transportar estas partículas justamente por procesos de fracción. ¿Por qué decimos que estos agregados son ricos en agua? Bueno, porque aquí estamos en un registro prácticamente sin compactación en el interior de las compresiones, pero si cuando vamos al ejemplo de, digamos, un análogo en espacios que han sufrido en procesos de compactación mecánica, vemos que los agregados estos se encuentran presentes como lentes que justamente se relacionan a la exclusión de los fluidos contenidos dentro de estos agregados. Definiendo lo que se conoce como un lente. y existe una respuesta, digamos, directamente proporcional en cuanto a la presencia de BIF, o sea, las venillas de calcita fibrosa, que justamente son mayores, son máximas en sectores internos. Asimismo, digamos, el contenido de las facies más ricas en carbonato aumentan desde la cuenca hacia sectores más bien de rampa media. Aquí tenemos una representación esquemática de lo que sería el sistema vagamuerto-quintuco. Se trata de un sistema de rampa mixta digitalmente profundizada. Tenemos una zona de quiebre de pendiente correspondiente a la rampa media, que divide lo que es la rampa proximal de la rampa externa y la zona de interior de cuenca, y tenemos claramente una columna de agua con una importante productividad, o sea, tenemos productividad de materia orgánica en la zona fótica, pero sin embargo reconocemos importantes recurrencias y evidencias de retrabajo del fondo por acción de corrientes de fondo interactivas, que justamente serían encargadas de restribuir y retrabajar depósitos originalmente producidos a partir de procesos de hidratación. Por otro lado, tenemos una importante fuente de sedimentos desde las zonas proximales hacia zonas más bien vitales, a partir de flujos gravitativos de sedimentos, los cuales generalmente producen depósitos con bases erosivas y capas gradadas. Por otro lado, en, digamos, las unidades donde las quinoformas, digamos, tienen mayor ángulo de inclinación, es muy común encontrar fascias relacionadas a deslizamientos gravitacionales, los cuales hablan de justamente una, digamos, cuando las quinoformas se tornan inestables, buscan restablecer el perfil de equilibrio a partir de deslizamientos gravitacionales y flujos tipo de gristó. Finalmente, en las zonas más proximales serían frecuentes tanto, digamos, los eventos de tormenta y depósitos de tipo tempestitas, y asimismo, más bien hacia el sur, reconocemos que habrían sido frecuentes los flujos hiperfílicos pongosos relacionados a descargas fluviales extracontales. Aquí vemos algunos ejemplos de las fascias relacionadas a corrientes de fondo. Típicamente, estas fascias presentan evidencias de sutiles truncaciones internas entre las láminas, aquí vemos un ejemplo. El reconocimiento de estas, digamos, truncaciones internas permite asumir y, digamos, permite entender que justamente los depósitos estos no se relacionan a procesos de decantación, sino que sugieren, digamos, un transporte por tracción justamente de agregados de fango y partículas de limo. Es común que encontremos lentes de limo, generalmente de composición tobácea, justamente asociado al retrabajo de todas por medio de las corrientes de fondo. Estas fascias, por lo general, tienen un TOC muy alto y se registran picos de hasta 11% de tiempo. Es común que justamente presenten lags de pirita asociados justamente a el proceso de retrabajo del fondo durante eventos serocinos. Entonces, así surge una interpretación que dice que, bueno, el origen de rocas ricas en materia orgánica no se relaciona únicamente a procesos de decantación y fondos anóxicos, sino que va a estar, digamos, vinculado a una interacción de diferentes procesos en donde la preservación de la materia orgánica va a ser función de la relación entre la producción. Como dijimos anteriormente, tenemos columnas de agua con una productividad muy alta, pero sin embargo, tenemos fondos que no son completamente anóxicos, por lo cual la destrucción de la materia orgánica en algunos casos es factible, principalmente cuando tenemos periodos de muy baja tasa de sedimentación. Particularmente los flujos de fango permitirían, digamos, aportar importantes cantidades de fango hacia sectores distales y, digamos, sepultar rápidamente en capas de hasta 10 o más centímetros de espesor de sedimento, evitando de esta forma justamente la degradación o la, digamos, oxidación de la materia orgánica por acción de la medio fauna mentónica. Particularmente hay gente que cree que los flujos de fango pueden generar una dilución de la materia orgánica. Nosotros en particular creemos que existe un punto crítico, digamos, a partir del cual los flujos de fango pueden o bien diluir o bien concentrar la materia orgánica. Esto va a ser función principalmente de las características de las zonas de aporte, o sea, las áreas fuentes de sedimentos para esos flujos que están, digamos, redistribuyendo o transfiriendo el fango y la materia orgánica hacia sectores internos. Particularmente creemos que en vaca muerta estos flujos habrían sido efectivos en la transferencia de materia orgánica desde las zonas proximales o zonas de force, hacia zonas distales o zonas de bottom set, permitiendo alcanzar justamente un soterramiento rápido e instantáneo que habría dificultado la degradación por la medio fauna mentónica. Ya entrando en lo que es el análisis secuencial, se reconocen secuencias TR en donde los protejos transgresivos están compuestos por espesorios reducidos, típicamente menos de 20 metros, y muestran un patrón de afilamiento retrogradacional. Es común la presencia de horizontes cementados por carbonato de calcio y por lo general presentan una importante recurrencia vertical de fase. Los espesores individuales de capa son muy delgados. Fundamentalmente se reconocen fases relacionadas a procesos de decantación y corrientes de fondo. Por lo general muestran una tendencia creciente, tanto en el TOC como en la respuesta del gamma-ray. Los regresivos, en tanto, por lo general muestran especies mucho mayores, que en algunos casos superan hasta 80 metros, y arreglos de granos trato crecientes que evidencian condiciones progradantes del sistema depositacional. La recurrencia vertical de fases es menor y se reconocen fases fundamentalmente relacionadas a flujos radiativos de sedimento. Fundamentalmente estas se relacionan justamente a una disminución en el espacio de acomodación en zonas, digamos, proximales del sistema y una retransferencia de fango hacia sectores internos. El patrón del gamma y del TOC por lo general es opuesto, o sea, crece desde la base hacia el techo de los regresivos. Justamente los regresivos y los transgresivos están separados por superficies o zonas de máxima inundación, donde es muy común la presencia de horizontes cementados con creciones, y asimismo es, digamos, donde se reconocen los tipos máximos de gamma-ray y de TOC. La recurrencia vertical de fases es máxima en los maximum flooding y es muy común la intercalación justamente de fases volcaniplásticas y asimismo como los picos, digamos, de TOC son máximos, es, digamos, muy frecuente la presencia de venillas tipo BIS, como se puede ver en este ejemplo. Otras fases típicas de lo que vienen a ser estos, digamos, las superficies o zonas de máxima inundación son justamente los depósitos de víctimas microbianos relacionados a actividad microbiana en la columna de agua. Estas fases, todas estas fases, evidencian condiciones de muy baja, de muy baja tasa de sedimentación. Ya entrando en lo que creemos que son, digamos, los bloques elementales de la estratigrafía de vaca muerta, tenemos estos ciclos que denominamos PPC, Fultuated Progradational Cycles, que justamente tienen espesores de menos de uno hasta tres metros y que se componen, digamos, por una alternancia entre periodos de alto aporte sedimentario y periodos de pausa en la sedimentación. Los periodos de alto aporte sedimentario dan lugar a la acumulación de sucesiones progradantes y muestran un aumento vertical en el contenido de carbonato metrítico o bien carbonato diagenético en algunos casos. Los periodos de pausa, en tanto, justamente definen los límites entre diferentes PPC, aquí vemos un ejemplo, y muestran contactos abruptos entre fases ricas en carbonatos y eventualmente, en algunos casos, los límites estos están definidos por depósitos tovallos, fuertemente cementados y bioturbados, y por encima, digamos, a la base de los ciclos siguientes, se reconocen fases de pangolitas vitulinosas con elevado T o Z. Aquí vemos un ejemplo, donde vemos fases enriquecidas en decritos bioplásticos, y por encima del límite de la PPC vemos fases vitulinosas con LACH de pirita asociados justamente a un retrabajo por corrientes de fondo. Se quedan cinco minutos, Germán. Bueno, entrando en detalle en lo que es la estratigrafía de las PPS, se reconocen tres secciones principales, una sección inferior con alto T o C y fases bituminosas, frecuentemente retrabajadas por corrientes de fondo, una sección media con T o C fluctuante y capas gradadas de fangolitas calcáreas con bases erosivas, aquí vemos algunos ejemplos, y una sección superior con un T o C bajo a nulo y fases carbonáticas o bien továceas, cementadas y fuertemente bioturbadas. Aquí vemos un ejemplo de una toga fuertemente cementada por carbonato y asimismo con importante bioturbación. Aquí vemos más ejemplos de las PPC, límites entre dos ciclos, en donde vemos detrito bioclástico y bajo T o C, y en este otro caso vemos fases bituminosas con menor contenido de carbonato, y en este otro caso vemos tovas cementadas y bioturbadas, con un contacto abrupto, tenemos por encima fases bituminosas con alto T o C y bajo grado de bioturbación y de carbonato. Justamente las PPC definen lo que son ciclos de alta frecuencia, con espesores de entre 10 y 20 metros, que definen sets de PPC retrogradantes y sets progradantes. Los retrogradantes por lo general tienen espesores de uno o cuatro metros, mientras que los progradantes tienen mayor espesor, y justamente los PPC desarrollan mayores espesores en los cortejos regresivos que en los transgresivos. Esto se relaciona como dijimos anteriormente, a una disminución en lo que es el espacio de acomodación y una mayor recurrencia de flujo de fango en los regresivos que en los transgresivos. Los PPC exhiben, asimismo, mayor espesor en las zonas proximales que en las zonas distales, o sea, en las zonas de bottom set distal, por lo general los espesores son menores a un metro. Entrando en la parte final, en lo que vienen a ser las propiedades del reservorio, debemos tener en cuenta, digamos, principalmente las propiedades orgánicas de la roca madre, bueno, ya tuvimos una revisión importante con toda la presentación que dio Ignacio hoy, básicamente tenemos un cator de 2% de TOC y bueno, obviamente que la madurez, el tipo de materia orgánica es fundamental, y en particular en la presencia de periodos de pausa en la sedimentación que puede, digamos, alterar justamente el contenido orgánico original. Por otro lado, tenemos lo que es la composición de la roca madre, tenemos que tener en cuenta que sirve, digamos, el DRX, pero asimismo es importante realizar estudios de microscopía electrónica y de petrografía que permitan, digamos, determinar la naturaleza de los componentes, ya sean primarios, primarios o diagenéticos, y también tenemos la porosidad, que por lo general en la mayoría de los Y, se da que la porosidad y el TOC son directamente proporcionales, es decir, son reservorios self-sourcing que, digamos, el mayor aporte a la porosidad está dado por la materia orgánica. Sin embargo, también tenemos aportes de porosidades interpartículas, particularmente en los casos donde tenemos evidencias de flujos de fango y corrientes de fondo, y en forma más localizada, porosidades intrapartículas relacionadas justamente a framiníferos, radilarios, pellets, o contofóridos, etc. Finalmente, la anisotropía la debemos tener en cuenta, si bien no es algo importante, suele, digamos, hay que entender la diferencia en la respuesta a la fracturación de falles laminadas versus falles homogenizadas o masivas. Ahí aplica el concepto del vidrio blindado. Finalmente, podemos decir que, aparte de las propiedades de la rota madre, es importante entender el contraste geomecánico y la heterogeneidad litológica del reservorio, principalmente para, digamos, lo que viene a ser la fracturación hidráulica. Por lo general, buscamos intervalos que tengan la menor recurrencia vertical de falles posibles, es decir, la menor heterogeneidad litológica posible, y por lo general, esto se va a dar, digamos, la variabilidad del reservorio, va a ser mayor en los transgresivos que en los regresivos, y en los bottom sets respecto a los tow sets y los corsets. Esto es debido a los espesores relativos que encontramos de los ciclos elementales, estos ciclos de TPC. Particularmente, existen fases que son problemáticas, no porque sean literalmente barreras a la propagación de las fracturas, sino que pueden afectar lo que es, digamos, el diseño o la red de fracturas cuando intentamos fracturar al reservorio y recuperar los hidrocarburos remanentes. Se trata justamente de las tobas, las concresiones y los WIF, que justamente están asociados a las fases con mayor contenido de materia orgánica. Aquí vemos un ejemplo de una sección que tiene picos de hasta 10% de TOC, y vemos abundantes concresiones, tobas y asimismo venillas de cachita fibrosa. Justamente la mayor frecuencia se va a dar en los maximum flooding, después en los transgresivos y finalmente en los regresivos. Y en los bottom sets va a ser mayor que en los corsets y los tob sets. Entonces, así llegamos a lo que vendría a ser, digamos, cuando uno tiene que pensar en posibles landing zones, tenemos que las zonas más internas de bottom set distal de las cliniformes son las que más, digamos, riqueza orgánica van a dar. Pero sin embargo, la recurrencia vertical, digamos, de fases y asimismo en la presencia de tobas y concresiones va a ser máxima, por lo cual, digamos, tal vez es preferible rescindir un poco del TOC y moverse, desplazarse hacia zonas más bien próximas al quiebre, o sea, a lo que se denomina en algunos casos como toset, donde posiblemente la recurrencia de tobas y concresiones y asimismo de BIF sea menor, pero asimismo seguimos teniendo fases con el legado contenido de materia orgánica. A modo de cierre, podemos decir que el sistema Vaca Muerta Quintuco muestra evidencias de una sedimentación pulsante controlada por eventos de erosión intermitente bajo condiciones de fondos subóxidos a oxigenados en algunos casos. Rara vez se habrían alcanzado las condiciones completamente anóxidas, lo cual llama a la revisión de los procesos y requisitos paleomutales para la acumulación y preservación de fango rico en materia orgánica. La transferencia de fango desde zonas proximales, es decir, del top set o top set proximal, hacia zonas internas habría sido principalmente a partir de flujos gravitativos de sedimentos. En zonas internas, los depósitos hemitelágicos y aquellos relacionados a flujos de fango habrían sido frecuentemente retrabajados por medio de corrientes de fondo tractivas. Se reconocen ciclos progradantes limitados por superficies de erosión o no depositación que definen pausas en el aporte sedimentario. Estos ciclos muestran un patrón de apilamiento bastante uniforme en intervalos estratigráficos privados, con variaciones de espesor según su posición en la cuenca y en el intervalo estratigráfico. La integración del análisis detallado de los procesos de transporte, acumulación y diagénesis de rocas de grano fino, con estudios de geoquímica orgánica, inorgánica, mecánica, síntica y registros de pozo, resulta fundamental para predecir las propiedades orgánicas, físicas y mecánicas del reservorio y de esta manera maximizar su rendimiento. Bueno, eso fue todo. Espero no haberme cedido mucho en el tiempo. Agradecer a GCS Argentina por su apoyo económico para seguir con la investigación que desarrolló mi tesis en estos tiempos. A Pampa Energía por la financiación del estudio de las coronas en LSB. A todo el personal de LSB por su hospitalidad y por brindar un cálido y agradable espacio de trabajo durante el estudio de las coronas en los laboratorios. A Pampa y todos sus socios por permitir los, digamos, la publicación de los resultados de este estudio. A el Departamento de Geología de la UNS por el constante soporte y apoyo al grupo de investigación. Y a Marco y a todo el equipo organizador por sus sugerencias, su compromiso y colaboración en la preparación de esta presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, Germán, muchas gracias. Gracias.